Tenemos que contarles algo que está vinculado con una información de servicio a medias. Podemos decirles que funciona la recolección de residuos en la ciudad de Santa Fe. Son 130 los trabajadores que todavía están esperando cobrar el sueldo de agosto. No lo tenían depositado, por eso tomaron la decisión esta mañana. Quienes ingresaron al turno de la mañana en asambleas y reuniones, resolvieron no salir a la calle. Colastinés Sur, La Guardia, Centenario, San Lorenzo, Pompeya, Chalet, Altos del Valle, Guadalupe Oeste y la zona del microcentro de la ciudad. Algunos de los lugares afectados por esta medida de fuerza. Ya lo hemos comunicado en todos los medios. La decisión era de si hoy no aparecía el sueldo nuestro, hacíamos una medida de esfuerzo porque necesitamos tener el sueldo. Tener que llegar tranquilidad a nuestros hogares. Bueno, así que hoy no han salido a recolectar los residuos. No, no, hoy no. Hoy no. Y hasta que no aparezca el sueldo en nuestra cuenta, no vamos a salir. ¿Qué va a pasar a la tarde, noche? Y yo calculo que van a hacer lo mismo, ¿no, muchachos? El sueldo de cada uno, ¿no? ¿Pero tienen alguna novedad? ¿Tuvieron algún contacto? ¿Qué pasa? ¿Qué le dicen acá a la empresa? Y la empresa está que el municipio no les paga. Hace seis meses que le debe y bueno. Bueno, nosotros el servicio se lo hacemos a la empresa. Así que tendría que responder a la empresa por nosotros, ¿no? Normalmente ustedes cobraban el cuarto día hábil, o sea, hoy jueves. Sí, hoy todos los meses cumplieron y bueno, hoy no. Hoy no está y bueno, se tomó la decisión de no salir a trabajar. ¿Se han comunicado con alguien del municipio? ¿Ustedes se manejan con la empresa? ¿Hay alguna perspectiva de algo? Hasta ahora no, no salió nadie a hablar con nosotros y bueno, esperemos ver qué noticias tenemos durante el día. ¿Qué se le dice a la gente? Y bueno, que nos disculpen y bueno, es el sueldo nuestro. Tenemos muchos muchachos que tienen que pagar los alquileres. Hay que cumplir con las deudas nuestras. Nosotros al trabajo lo hacemos y bueno, queremos que cumplan con nosotros. Esta medida de paro de huelga sorpresiva se tomó esta mañana con los trabajadores del turno de la mañana. ¿En cuánto? 25 minutos a las 13.30 es el recambio de guardia. Ingresan los trabajadores del turno tarde. Hay que estar atentos a ver si se pliegan, si adhieren o no a esta medida de fuerza y así continúa durante toda la jornada. Esto es la realidad de una empresa. La otra, que es Urbafé, presta el servicio en el resto de la ciudad con normalidad. ¿Qué es lo que dice el municipio? Admite que tiene deudas con las empresas. Que de a poco se va poniendo al día, pero lo sorprende la medida puesto que la fecha de pago había quedado estipulada para mañana viernes. Paulatinamente, la empresa Cliva normaliza la recolección de residuos. Un conflicto gremial, motivado por el pago de sueldos en tiempo y forma, hizo que 130 empleados suspendieran las actividades programadas por la realización de asambleas. Al principio de ayer a la tarde hubo una reunión entre los trabajadores y la empresa, parte de los delegados, donde se ha informado por parte de la empresa que iban a tener depositados ya los sueldos el viernes 6, que era el reclamo de los trabajadores. Esto ha permitido normalizar el servicio nocturno, que es el de mayor escala que presta la empresa, pero esta mañana el inconveniente se ha dado con los delegados del turno mañana, que es justamente los que no están prestando servicio en el día de hoy. La empresa sigue en conversaciones, porque es una cuestión interna entre los trabajadores y la empresa, así que, bueno, esperamos que en el día de hoy ya esté normalizada y restablecida la situación para que el servicio sea normal en todas las zonas que la empresa presta justamente esta tarea. Ante la posibilidad de que algunas zonas de la ciudad no cuenten con el servicio matutino, el municipio dispuso que personal propio realice tareas de apoyo y refuerzo, informó Mariano Cejas. Aparentemente ese es el planteo, la empresa les ha dado garantía a los trabajadores, por eso sabemos, digo, que es una situación difícil que estamos atravesando en el país, en la provincia, en la ciudad, todos estamos haciendo importantes esfuerzos para que en esta situación de complejidades, bueno, al menos los servicios del municipio no se puedan resentir, y a eso es lo que también apelamos, que todos contribuyan a eso, ¿no? Que podamos poner razonabilidad para que, bueno, estas cuestiones no sumen mayores inconvenientes a los que por ahí se pueden tener. Desde hoy entonces las zonas comprendidas por esta empresa deberían normalizarse. Exactamente, está por el momento afectado solo que es el servicio de recolección matutino por parte de la empresa Cliva, el municipio ha puesto refuerzos para pasar por aquellas zonas que no están prestando el servicio ahora, pero bueno, confiamos y esperamos que ya en el día de hoy y mañana esté restablecido la totalidad del servicio. La municipalidad entonces de CIS está colaborando en medio de esta situación. Así es, está cubriendo justamente algunas de estas zonas que no están teniendo el servicio matutino de la empresa Cliva para, bueno, que no haya acumulación de residuos en vía pública. ¿Cuáles son estas zonas puntualmente? Bien, tienen que ver con parte del este de la ciudad, Centenario, zonas de Pompeya, bueno, y algunos servicios también que se prestan en la zona de microcentro.